a Jenny Sictinay y al Catrincito en este día de Halloween. Pero bueno, pueblo, el chisme no puede parar ni en mi cumpleaños ni en Halloween en ningún momento. Y quiero pedirle a la señorita directora que por favor nos ponga la evidencia de Lorenzo Méndez. Al parecer Lorenzo Méndez, mi querida Citlaly y mi querido Manuel, puso este mensaje donde él asegura y afirma que está muy, muy, muy feliz. Y hoy aquí vamos a abrir debate respecto a esta situación porque pues es muy raro que Lorenzo ponga soy un hombre muy feliz, con un corazón, una carita sonriente. Ahora que él prácticamente está empezando una relación con Jessica Díaz. Obviamente los cibernautas, la gente del Facebook, del YouTube, pues no se hicieron esperar con sus comentarios porque dicen que Lorenzo Méndez durante estuvo con Chiqui Rivera, nunca puso esa frase. O sea, dice el dicho que dime de qué presumes y te diré de qué careces. Tiene que tener mucho cuidado lo que ponga Lorenzo Méndez porque dicen que la verdadera felicidad, el éxito y todo se disfruta, no se publica ni se pone en redes sociales. Entonces dicen que esto pudiese ser una cachetada como guante blanco a Chiquis porque el día de ayer Chiqui Rivera lanzó un video besándose públicamente con Emilio, que ya lo ha hecho muchas veces, pero parece que le dio mucho celos a Lorenzo porque estaba Emilio en ese video musical. Y Chiqui le agradeció por todo su apoyo, por el Taquito Sánchez estarla apoyando, ser parte de la canción y del video musical que Chiqui Rivera lanzó el día de hoy. Y Lorenzo amaneció con esa frase, soy un hombre tan feliz. Aquí quiero quebramos debate, chicos. Vamos a analizar varios puntos en esta controversia que al parecer nunca va a tener fin. Lorenzo lo hace como un mensaje para Chiquis, que gracias que te fuiste de mi vida, gracias que estás con Emilio Taquito Sánchez y yo ahora puedo ser feliz y puedo ser pleno. O tratar de demostrar de que a él empezar una nueva relación con esta chica hermosa que están haciendo un reality show de baile, pues también eso lo puede mantener feliz, mi querida Citrali. ¿Cuál de las teorías te irías tú en este momento de Lorenzo Méndez? Yo creo que a este punto es ya el tratar de demostrar que también es feliz. Siempre que empieza un noviazgo, ¿no? Es lo bonito de que, ay, sí, soy muy feliz. Eres la persona que estaba esperando, shalala, shalala. Pero, ¿qué pasa? Que como ha visto a Chiquis con Emilio, antes de Emilio pasó lo de Mister Tempo, y muchas veces se veía a Chiquis feliz, contenta. Chiquis está ahorita súper enamorada de Emilio. Entonces, él también le quiere demostrar a Chiquis que no es que él esté todavía enamorado de ella, sino que él ahora encontró su felicidad, y esperamos que sí por Lorenzo y por esa muchacha. Pero lo está publicando de una manera de decir, ah, ¿sabes qué? Ya me tocó. O sea, ah, tú estás publicando todo. Ok, yo me tomé mi tiempo, pero ahora, mira, yo soy feliz también. Y estoy, como dices tú, nunca lo publicó con Chiquis. Entonces, ahora te voy a hacer sentir hasta peor, porque yo voy a gritar a los cuatro vientos que esta muchacha sí me hace feliz, algo que no hice contigo. Y como hoy en día en las redes sociales se muestra el amor en esas plataformas, se muestra todo, pero todas las emociones, entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo oficial y de demostrarle a Chiquis que es feliz que posteándolo? No sé, mi querido Manuelito, ¿tú qué opinarías respecto a este post que está causando muchísima controversia? Tiene muchísimos comentarios en Twitter, y me encantaría escuchar tu opinión. Pues no sé, mira, yo la verdad pienso como que más bien lejos de estar ambos, tanto Chiquis como Lorenzo, estables con una pareja, o felices, o que se hayan olvidado uno del otro. Yo creo que van golpe a golpe, ¿sí me entiendes? O sea, yo creo que la verdad es como que cada quien están tratando como de darle en la torre a cada quien. O sea, porque lo que acabamos de ver también no fue como un buen signo, una buena señal de que los dos anunciaron de cierta manera como su canción y todo, o que la van a sacar al mismo día. Entonces, pues eso deja muchísimo, muchísimo que desear, la verdad. Pero si eso fuera, la verdad, qué pena, porque en realidad nada más están haciendo daño los dos, y obviamente no van a ser felices ni uno ni otro, pues obviamente por estárselas regresando las pelotitas, ¿no? Estárselas aventando ahí entre ambos. Sí, la verdad va a ser un ciclo que va a ser muy difícil de cerrar, porque recuerden, chicos, pantalla con mis compañeros, esa relación fue súper intensa. En mi relación con Lorenzo, fue tan, tan intensa. Esa relación fue muy intensa, hubo mucha controversia, mucha polémica, Muchas cosas que pasaron ellos en esa relación, entonces va a ser bastante difícil que ellos puedan cerrar ese ciclo, que puedan ellos como decir, ok, tu vida, mi vida, siempre Lorenzo Méndez va a estar relacionado con Chiqui Rivera por todo lo que se vivió, como se dio la relación y falta, mi querida Citrali, no hay que olvidar, no hay que dejar de pensar que próximamente, en el 2022, viene el libro de Chiqui Rivera. Y tú sabes que ahí se van a revelar muchísimas cosas que muchos fanáticos de Lorenzo no van a estar muy contentos a leer ese libro de Chiqui, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es un topo, imparable, ¿no? Imparable o algo así, entonces esto va a seguir, va a seguir, y cuando Chiqui revele cosas muy profundas en ese libro, pues también Lorenzo Méndez va a contestar, ¿no? Es que mira, ese es el problema, en sí ya el terminar un matrimonio tan intenso como fue el de ellos, es difícil en una vida normal, vamos a ponerle así, cuando está ante el ojo de todo el público es mucho más, y ellos siguen tirándose la pelotita, como decía mi querido Manuel, siguen tratando de darse indirectas en las redes sociales, mira, yo soy feliz, no, yo soy feliz, y eso lo que no los ayuda es a poder sanar completamente, poder dejar ese pasado atrás, y tú lo acabas de mencionar, el hecho de que ella vaya a sacar un libro el otro año, con la información privada de lo que ellos vivieron como pareja, y hablando mal de Lorenzo, eso los va a seguir manteniendo en ese ciclo vicioso, ese ciclo tóxico, y Manolito dijo algo muy cierto, los va a afectar, los sigue afectando a ellos dos, pero no solamente a ellos, sino que a las personas que no tenían nada que ver, que son sus respectivas parejas, porque resultan dañados, si siguen enamorados, pero creen que no deberían de estar juntos, porque se hacen mucho daño, mejor que se tomen su tiempo para olvidarse, pero en las redes sociales es muy obvio, o mucha coincidencia, el hecho de que cada que uno saca algo, la otra viene, y uno, y tratan como de superarse, entraron en algo de competencia para decir, yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor que tú, y es un orgullo que se están tratando de cerrar esa herida, y les va a afectar, ellos tienen que, para poder ser felices en sus relaciones, ya por completo, ah, ella hizo, qué bueno que le vaya bien, pero de corazón, no solamente ante las cámaras, para yo verme como la víctima, como el santo, como el que yo no hice nada. Exacto. Señorita directora, háblame pantalla acá, por favor, para agradecer, chicos, pantalla, por favor, señorita directora, pantalla. Chiquis, wait, please. Dice por ahí, ah, pues antes que nada, quiero agradecer, ay, se me fue, chicos, a AG Fashion Club de Beverly Hills, California, y a nuestro estilista Aarón Gómez, que gracias a él, hoy estoy vestida de Chiqui Rivera, esta gabardina espectacular, todo fue producido por AG Fashion Club en Beverly Hills. Busquen a Aarón Gómez en su Instagram, y si quieres lucir como una verdadera estrella. Y también, querido pueblo, Quinto Conductor, recuerden que ayer empezamos la campaña, para todas las personas que quieran darnos su super chat, gracias a toda esa gente que empezó a donar, aquí ya veo que donaron 20 dólares, 5 dólares, muchísimas gracias. ¿Quién fue la... Gracias, Vicky Guerra. Vicky Guerra, gracias. Hermosa, muchas gracias. Ay, María Muñoz, gracias. Gracias, Manuelito, G. Ángel Citlali, va para Guadalajara, me regreso porque tengo gripe. Ay, mi amor. Cuídate, mi vida, cuídate. Gracias, cuídate, mi amor. Para toda esa gente que quiera seguir apoyándonos con su super chat, todas esas donaciones van a ser para la celebración de mi cumpleaños, así que puedes donar hoy viernes o también el lunes, que estaremos celebrando mi cumpleaños. Pero bueno, chicos, vamos a seguir adelante, señorita directora. No sé si ya están por ahí nuestros invitados de honor, que van a estar aquí con nosotros, nuestra querida y hermosa y adorada Lin May, y también va a estar OG, El Movimiento y René Ortiz. Señorita directora, si ya están por ahí, por favor, conéctelos, y si no, vamos a tratar de esperarlos. Oye, Manuelito, ¿querías decir algo respecto a lo que está viviendo?